Existen muchas inquietudes por parte de la clase trabajadora sobre la diferencia y los beneficios de los accidentes laborales y los comunes, señaló especialista en higiene y seguridad ocupacional. El accidente laboral en el artículo número 112 nos dice del código del trabajo que es el que tiene una liga o que tiene una conexión con el trabajo. Por decir, los muchachos que andan en distribución de productos y ellos tienen que salir a la vía, a la calle, si les sucede algo a ellos, tienen la liga que es parte de su trabajo estar en la vía. Entonces una colisión o algo extraordinario que les suceda, entonces se puede declarar accidente laboral. Además, el accidente laboral tiene que ir soportado con la evidencia de una hoja NAT que está la llena del empleador. Esta hoja puede ser en físico y puede ser en línea. En el hospital te la van a pedir en físico para llevar un registro y ver que si se hizo o no se hizo el procedimiento de investigación del accidente laboral. Hay que estar claro en los conceptos que es el accidente laboral. Tenemos el accidente que es en ocasión o a exposiciones del trabajo, pero también nos dice que hay accidente de trayecto de mi casa al trabajo y el trabajo a mi casa. También es considerado accidente laboral cuando por una orden del empleador directa me cambia algo que yo esté haciendo en mis funciones y me ponga a hacer otra cosa. Entonces de acuerdo a esa orden y si sucede algo es laboral y también cualquier accidente que suceda dentro de la empresa, ya sea fuera de la jornada laboral y que tenga el lazo del trabajo es considerado accidente laboral. Rodríguez dijo que es importante que el empleador esté bien informado sobre el uso de la hoja NAT. Esta hoja NAT es la que me sirve para verificar y confirmar y evidenciar el accidente laboral para que yo no pierda mi beneficio con la seguridad social. Es muy importante que el empleador considere esto porque a veces hay actitudes del empleador que no facilita la hoja NAT y esto puede crear una sanción ya sea administrativa o económica. La recomendación es que el empleador esté claro del uso de esta hoja NAT para dejar evidencia del accidente laboral. Noticias 12, Darlen Tellez.